Para Ovación del Sur estamos con John Fajardo. John, el día de hoy es un segundo tiempo un poco difícil, ¿no? Sí, un rival muy complicado. Allá también nos dieron pelea igual que acá, pero sabíamos que nosotros si queremos pasar a la siguiente fase, tenemos que ganar todos los partidos que nos quedan. Se puede jugar, ¿no?, regularmente, lo que sea, pero hay que saber definir y eso es lo que manda en los partidos. Los goles son los que mandan. Sí, se juega bonito, se juega feo, pero cuando tenemos oportunidad de anotar, tenemos que hacer y concretar todo lo que se pueda. ¿Qué podemos destacar de este equipo del BIN nacional a estas alturas? Bueno, este equipo siempre ha tenido muy buenos jugadores, con muy buen repertorio, pero hemos venido, creo que nosotros, equivocadamente jugando. Así que ahora con la llegada del profe Ropero, creo que ha dado vuelto un giro inesperado que ahora nos ha hecho mucho mejor, ¿no? Siempre hay, ¿no?, cosas que mejorar. Sí, de todas maneras, siempre, nada es perfecto en esta vida, así que nos queda mucho por trabajar todavía y nos quedan dos partidos más que tenemos que ganarlos sí o sí y esa es la clave para pasar a la siguiente fase. Seis puntos importantes, sin embargo, que también tiene rivales, ¿no?, ahí arriba. Sí, de todas maneras, nos quedan creo que los rivales más complicados, que tenemos que ganarles sí o sí, así que vamos paso a paso, vamos pensando el partido del miércoles y el último partido que tenemos que definir la clasificatoria ya, ¿no? Un mensaje para toda la gente que viene apoyándolos. Que sigan apoyándolos, que de BIN nacional van a recibir mucho más, que no bajen los brazos como hinchas, nosotros tampoco bajaremos como equipo. Gracias.